En la entrada, porque me llegaron muy amontonados y nos pegaron en el punto bajo. Bien, pero aquí, fíjate, aquí está el jugador de polo número uno del mundo. Me dice, no me pidan que me vista mucho el gaucho, porque yo no soy gaucho. Bienvenido, Adolfo Camiazo. Qué honor a la fiesta, para el festival. Y que estés inculcando esto, que es nuestra patria. Dice por ahí, sembremos a nuestros hijos. Dice Tito Unisa de Limpago de las Flores. Dice, sembremos a nuestros hijos, para que mi raza no muera, semillas de amor profundo con lo nuestro y con su tierra. No dejemos que por años, marcaderes de conciencia, lleven nuestra juventud a otras culturas ajenas. Corrumpiendo con su vicio, la sana cultura nuestra. Yo también hoy le improviso.